Estoy cerca de la playa Guayanes. Esto es una quebrada que va hacia la playa. Los dueños de Palmas del Mar han cerrado aquí porque los locales, los que no son los blanquitos americanos, los locales anteriormente entraban por aquí. Y ellos vinieron, excavaron ahí, hicieron una montaña arriba para que no pudieran entrar, tiraron tierras ahí, pues supone que no sea porque eso es causa de agua. Pusieron estos tres tubos de cemento para que no pudieran pasar, como quiera, yo creo que por ahí pasan como motoras, bicicletas y eso. Pero pusieron el caso a Río que he mandado a recursos naturales para que viniera a investigar y no dijeron nada, no me llamaron, no hicieron nada. Así que voy a tratarlo otra vez. Y eso desembocas a la playa. Ahí está la playa. ¿Está bien? Aquí solo con dinero. ¡SUSCRÍBETE!